por la contratación del estudio OMA por parte de la Intendencia de Paysandú para realizar un master plan para la costa sanducera. Estamos hablando de OMA que es un estudio que, bueno, según su nombre en inglés es la Oficina para la Arquitectura Metropolitana y está a cargo del holandés Rem Kulas que es uno de los arquitectos más importantes del mundo. La obra para este master plan, en realidad el proyecto, sería de un millón de dólares que desembolsaría la Intendencia de Paysandú y en un comunicado la Sociedad de Arquitectos del Uruguay rechazó que se haya realizado esta contratación a través de una convocatoria privada limitada a estudios preselectionados directamente. Vamos a conocer un poco más a propósito de la posición que tienen los arquitectos uruguayos al respecto por eso estamos en comunicación con Natalia Brenner que es justamente presidenta de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Brenner, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, opa, se nos cortó. No, no se cortó, vamos a intentar restablecer la comunicación. Ha generado todo un revuelo esta noticia por dos motivos. Primero, por esto que mencionábamos de que no hubo un llamado público, implica un desembolso importante para la Intendencia de Paysandú. La Intendencia de Paysandú ha dicho que en realidad es una obra que se va a terminar, un desembolso que se va a terminar pagando en 20 años, que no es dinero que saldría todo junto de la misma cuenta. A su vez, lo otro llamativo... Lo que se le paga al estudio también al arquitecto. Exacto, lo que se le pagaría al estudio. Y por otro lado está el nombre de Culas, que como decíamos es uno de los arquitectos más importantes del Uruguay. Creo que restablecimos la comunicación con Brenner, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Un gusto estar acá con ustedes. Buen día, bienvenida. Buen día, gracias. Muchas gracias. Brenner, primero un tema de docencia, de pedagogía, para quienes no estamos habituados a los temas de arquitectura. ¿Podemos explicar mínimamente o presentar quién es Rem Kuglas? Bueno, yo creo que sin duda esto ya ha tenido una serie de presentaciones. Creo que sin duda es un referente internacional muy importante. Pero hoy lo que nos compete es cómo es ese aterrizaje del estudio OMA en Uruguay. Y desde la sociedad de arquitectos, lo que planteamos previo a... Nos invitaron a la presentación y previo a eso, tiene que ver con el procedimiento de cómo llegar a elegir, a contratar un estudio de esta envergadura y por el monto tal cual ustedes planteaban. Antes del desembarco, porque había dos preguntas que tenía vinculadas a explicar de qué estamos hablando, ¿qué es un master plan en realidad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué instancia del proyecto sería? Buenísimo. Ustedes saben que a partir del 2008 en Uruguay se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y lo que se prevé es en cada uno de los departamentos y también a nivel nacional es poder planificar el territorio, o sea, poder pensar cuál es la ciudad que queremos en cada uno de los departamentos. En ese sentido, la Intendencia de Paysandú aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Paysandú y su microregión en el 2018 y dentro de una cantidad de estudios que se hacen para pensar la ciudad desde el punto de vista urbanístico, ambiental y demás, se destacó la importancia de la costa. Y en ese sentido, el master plan que se plantea es el desarrollo, en este caso, de un área de todo el frente costero de la ciudad de Paysandú con un área de 350 hectáreas, que va a tener un impacto muy importante en lo que es la ciudad toda y que creemos que enmarcado en ese plan general de ordenamiento territorial va a ser de mucho interés para Paysandú toda. Y a su vez, ya que empezamos con este tema, estos procedimientos tienen que ver con justamente procesos de participación, no solamente de los técnicos, sino también de los vecinos, de los ciudadanos, de los distintos especialistas, de las distintas miradas, de las organizaciones sociales, como para pensar cuál es el mejor Paysandú y en este caso, bueno, cuál va a ser las propuestas para todo ese frente costero. Entonces, desde el master plan va a estar resumiendo esa figura que en realidad dentro de lo que es los instrumentos de ordenamiento territorial no está planteada así como tal, sino quizá como un proyecto de detalle u otros instrumentos, pero lo importante es desarrollar de forma integral una mirada para todo lo que es este frente costero de la ciudad de Paysandú. Pero cuando se entrega, digamos, el master plan terminado, ¿implica ya el proyecto arquitectónico que se lo da un constructor para que haga una obra determinada o en realidad es una instancia previa? Bueno, esa es parte de lo que nosotros en el comunicado decíamos, es que en realidad no sabemos bien cuál es el avance, el alcance de este master plan, ¿no? El intendente en su presentación refirió a un master plan, a alguna obra icónica, al espacio público, pero exactamente no lo sabemos y eso es parte de la reivindicación. Bueno, a ver, en estos procesos para un proyecto de esa escala y de ese impacto que va a tener en la ciudad de Paysandú, desde la Sociedad de Arquitectos de Uruguay, siempre estamos planteando la posibilidad de concursos públicos, concursos abiertos, concursos internacionales, porque en realidad nos parece interesantísimo poner en valor Paysandú, poner en valor su posta, y bueno, nos parece que hubiera sido bien interesante poder, que justamente, como más se presentara, pero que también la posibilidad de que otros estudios internacionales y nacionales que los hay y de mucha capacidad técnica pueden participar en este proyecto. Pero bueno, hoy... No me queda claro, Brenner, ¿cómo llega directamente esta empresa holandesa a ser contratada por la Intendencia de Paysandú? ¿Es una invitación directa? ¿Es una adjudicación directa? Y otra pregunta que le hago, que está en el comunicado, que lo que ustedes plantean, es que el monto de honorarios asignados genera un precedente también, y es una cifra que no registra antecedentes para este tipo de contratos, ¿no? Esa es otra preocupación que ustedes tienen, pero quiero preguntarle por las dos cosas, porque tampoco me queda claro bien cómo llega esta compañía. Ahí es una pregunta más para el Intendente de Paysandú. Usted no tiene información. Lo que estuvo planteado es que se hizo primero como un pequeño invitación a algunos pocos estudios nacionales e internacionales, y después terminaron definiendo que se le iba a adjudicar a OMA. Esa es parte de lo que nosotros planteamos, cierta preocupación en esos procesos, en la transparencia, en saber exactamente cuál era el encargo, qué se le estaba pidiendo, cuáles serán los objetivos, cuáles serán los plazos y cuáles serán los productos esperables por ese monto, ¿no? Es muy diferente si nosotros tenemos un master plan y un proyecto ejecutivo de un edificio y un proyecto ejecutivo de un espacio público de calidad, así tenemos solamente ideas. Entonces, bueno, realmente esto es una definición de la Intendencia. Nosotros, desde la Sociedad de Arquitectos, lo que nos parece fundamental, estamos llevando a cabo, justo con la Intendencia de Paysandú, un concurso público para la remodelación del Estadio Cerrado, 8 de junio, que justamente hicimos el lanzamiento el año pasado, fuimos a Paysandú, estuvimos con los tipos técnicos, con el Intendente, y ese concurso de ideas abierto donde van a participar todos los equipos técnicos que así lo quieran, que además es un concurso de licitación, se va a estar entregando ahora en marzo. O sea que hay procedimientos con la propia Intendencia que tienen que ver con eso, con la defensa del concurso público como forma ideal para la ejecución de obras públicas, que en eso, además, Uruguay tiene una larga trayectoria. Justamente, Natalia, en este sentido, en este sentido que ustedes ya están trabajando con la Intendencia, en esto que tú nos contabas, ¿les han pedido alguna explicación? ¿Han podido hablar con el Intendente para que les contara por qué llevó este camino y por qué eligió este proyecto? Bueno, en realidad, como les contaba, el año pasado estuvimos, pero el objeto fue el otro, que fue el lanzamiento del concurso del Estadio Cerrado, y en ese momento, realmente que de este tema no se nos planteó, alguna cosa ya se vislumbraba y preguntamos, pero bueno, es parte de esta forma y de este proceso en que se maneja la Intendencia. Entonces, para nosotros, hoy, que digo que la contestación está, nosotros estamos para sumar, entonces, sí nos parece importante la defensa de lo que es, no solamente los arquitectos y urbanistas uruguayos, sino que esto, un masterplan de esta envergadura necesita de equipos multidisciplinarios, o sea, que también hay excelentes ingenieros, hidráulicos, ambientales, sociólogos, agribesores, hay, o sea, para poder pensar, hay que pensar el tema turismo, cultura, o sea, para poder pensar esto, Uruguay tiene una cantidad de equipos especializados que han abarcado proyectos de esta envergadura y más. Entonces, bueno, esa es parte de lo que se plantea en el comunicado. Pero a ustedes eso en particular es algo que les molesta, que se haya otorgado de manera directa o se esté negociando de manera directa y que aparte sea un estudio extranjero cuando hay estudios locales que tienen la misma capacidad para este tipo de proyectos tan importantes. Ese es un planteo específico sobre el tema que es una compañía extranjera también, ¿no? Nos hubiera gustado que hubiera sido un concurso público, un concurso público internacional y que hubiera sido como mucho más abierto, mucho más transparente. Estos concursos, además, siempre generan como una apuesta en valor y después mucha gente pensando sobre distintas soluciones para un mismo lugar enriquece el proceso. De hecho, el lunes en Trinidad se dieron los fallos de un concurso para un mercado, para el mercado Trinidad, que también hicimos un convenio con la Intendencia y se presentaron 30 proyectos, 30 estudios que pensaron que hubieron distintas ideas y bueno, después ahí el jurado pudo elegir. Bueno, esta no fue la opción que se tomó en este caso, de todas formas nosotros entendemos que OMA es un referente internacional de privilegio. Tomada la decisión, la Sociedad de Arquitectos también en ese mismo comunicado compromete el aporte de las distintas comisiones asesoras en urbanismo, en ambiente, en vivienda, en sostenibilidad. La propia delegada de la Sociedad de Arquitectos en Paisandú ya ha tenido reuniones con la Intendencia y también están ávidos por participar, así que bueno, hay que mirar para adelante y garantizar a su vez algunos aspectos que nos parecen fundamentales que tienen que ver con los procedimientos, cómo se marca esto en la planificación general de Paisandú, qué pasa con las áreas inundables, cómo se piensa el espacio público, hay como una cantidad de trabajos por delante que bueno, esperemos que el proceso que se inicia hoy con OMA permita esos grados de participación para enriquecer justamente el producto y lo que va a ser Paisandú en los próximos años. Ahora, ahora Brenner, yo entiendo perfectamente lo que ustedes manejan a propósito de los procedimientos, la transparencia que supone hacer un llamado público abierto y ni que hablar también la posibilidad de defender el trabajo de los arquitectos y el resto de profesionales uruguayos que pueden verse involucrados en una obra de ese tipo. La pregunta que me surge es a propósito de justamente la relevancia que tiene este arquitecto a nivel internacional si en definitiva no termina justificando que se haga el llamado de forma directa porque uno puede pensar que una obra que en definitiva esté vinculada a su nombre puede hasta revalorizar el patrimonio arquitectónico uruguayo. Sin duda son opciones yo creo que es válida también la postura desde el intendente de Paysandú el otro día en una entrevista decía yo entiendo la sociedad de arquitectos pero yo quiero esto por estas o mis razones pero bueno para nosotros y un poco desde la sociedad de arquitectos del Uruguay en lo que tiene que ver con su estatuto que tiene que ver defender el trabajo de los arquitectos y arquitectas uruguayas salir además a decir de que acá hay gente muy valiosa y que tiene la capacidad para hacerlo entonces eso es lo que de alguna forma nos interesa transmitir si ustedes el año pasado nosotros acá en la sociedad de arquitectos del Uruguay hicimos un concurso de obra realizada al cual se presentaron 129 obras si entran a la página de intendencia pueden ver una cantidad de obras premiadas en distintas categorías de distinta escala obras muy grandes obras muy chiquitas obras urbanas de ciudad otras de arquitectura y realmente la calidad la producción urbana arquitectónica de Uruguay es muy alta es más los arquitectos uruguayos están ganando premios a nivel internacional están construyendo también en otros países del mundo entonces bueno eso es lo que para nosotros es importante poner en valor y bueno el intendente por ahí decía queremos un Picasso y bueno y también tenemos que pensar por qué en un Torre García es parte de las cosas que entendemos que tiene que ver con la defensa de nuestro Uruguay Natalia Brenner presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay muchísimas gracias por estos minutos gracias a ustedes y estamos a disposición gracias Brenner buena jornada nos vemos bueno muy bien ahí teníamos la opinión de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay con este planteo este reclamo sobre lo que está ocurriendo en Paisandú la primera nota de hoy vamos a avanzar ahora en otras noticias ya